Lo sucedido con Alejandra Guzmán es el compositor y cantante Franco De Vita. En una entrevista exclusiva, habló de primera mano con Elisa Berinstein. Celebridades, cine, música, televisión. Aquí llega la información de primera mano con Elisa Berinstein. En exclusiva, platicamos con Franco De Vita, quien nos habló del delicado estado de salud de Alejandra Guzmán. Bueno, estado delicado de salud. Le pasó lo que le pasó, salió, le volvió a pasar otra vez, pero afortunadamente ya salió otra vez y le deseamos a Alejandra que te mejores. Y le preguntamos sobre la lucha de las mujeres, entre ellas la Guzmán, que siempre queremos tener una mejor apariencia. Bueno, yo creo que en principio hay que tener suficiente personalidad como para entender que de alguna manera el cuerpo va envejeciendo. Y hay que tomarlo con dignidad y resignación. Las operaciones, hasta cierto punto, pueden ser, mientras no exageres, pueden ayudar. Pero como todo caballero, terminó por comprender a la Guzmán. Es como que te envicias. Una vez que lo haces una vez y te ves más o menos bien, vuelves otra vez porque te quieres hacer otra cosa y vuelves otra vez. Muchísimas gracias, Franco. Esto fue Acceso VIP con Elizabeth Stein. Gracias. Gracias, señores.